Juan Muñoz, el de la entrevista Juan Muñoz, el de la entrevista Bendiciones mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes Gracias por estar ahí, disfrutando de mi contenido Suscríbase al canal, denle like, comenten, compartan Activen la campanita Juan Muñoz, Oficial TV Síganos en Instagram, de igual manera El creador del juego Señores, en el día de hoy, un análisis urbano Algo de lo que la gente Necesita enterarse realmente En el género Que desde hace unos meses ya Se puede llamar género vanilejo Que algunas personas No lo vean así O no estén trabajando para considerarse Parte del género vanilejo Pues ya esos son problemas Internos de ustedes O de ellos Pero en el día de hoy Quiero hablarle de ciertas cosas Que han pasado O que están pasando Dentro del género urbano vanilejo La cual Muchas personas han notado Pero se han hecho los locos Para no afectar sus Para que no afecten sus intereses personales Pero como yo soy del tipo de persona Que no tiene pelos en la lengua Pues en el día de hoy Vamos a poner esos puntitos claros Que la gente ve de lejos Pero que tiene miedo de opinar Y de esas cosas En fin Pero Vamos al grano Señores Le voy a decir algo Ustedes saben que Hace unos meses A nuestro hermano y compañero Pantera de producer Le pasó un caso Que lamentamos mucho Pero que realmente Le fue beneficioso Porque al final Estuvo más De lo perdido Y eso es bueno Pero Aquí el caso No es Que haya obtenido Más o menos O esas cosas Sino Que se está Rumorando por ahí De que Nuestro hermano y amigo Pantera de producer Todo el mundo Cono sabe que es un productor Muy reconocido Aquí en Bani Pues Ha hecho un contrato Con lo que es Popeye Records Ya se lo había mencionado Anteriormente Y pues Ustedes saben que Él trabajaba de la mano De la idil Y unos cuantos Artistas más Y pues Ahora se le ha hecho Un poco incómodo Digo yo Que tendría que ser Un poco incómodo Quizás porque Te bajó un contrato Está en Santo Domingo Ya no está en el patio Pues grabarle A esos muchachos Que anteriormente Iban a grabar Donde Pantera Y pues Ahora ha sido Todo un caos El asunto está Que ahí Se está comentando De que El muchacho Está ingreído Está arrogante Se le está viviendo Y Yo tengo O sea Yo tengo Dos puntos de vistas En este caso Es uno de los casos Que voy a tratar aquí Aparte de los demás Que voy a mencionar Más adelante El primero es Ustedes saben señores Que Pantera En una entrevista En su primera entrevista Conmigo Declaró Algunos códigos Internos Donde habían personas Que lo utilizaban Que lo usaban En fin de su beneficio Y él Como Como persona Que quería sobresalir Que quería tener Pues Un sonido Un nombre Yo pues Quizás se dejaba llevar Sabiendo lo que estaba pasando O inocentemente El Buena persona Se dejó influenciar Y al final Abrió los ojos Y pum Despertó Pero Vámonos por la primera parte Cuando Pantera empieza A producir Pues Hay personas Que le llegan a él Que yo mismo Estuve presente Le sacaron Su beneficio Y pues No sé Qué pasó con eso Que ya hoy en día No están Que ya hoy en día No están trabajando juntos Pero Si puedo decir Que la mayoría De las personas Que se acercaron A Pantera Le sacaron Un gran beneficio Lo utilizaron Lo usaron Ahora Hay algo Que yo quiero decirle Directamente a Pantera Independientemente De que hayan personas Que lo hayan utilizado Que lo hayan usado Que lo hayan Qué sé yo Sacado el juguito Y al final Le saquen los pies Quiero decirle algo A él directamente Si Si en caso De que alguien Por favor Pueda hacerle llegar Este link Este video Lo que sea Hágaselo llegar Lo primero Es Tú tienes que aprender A dividir De quien te dio La mano Y quien trató De morderte La mano O sea Hay personas Que estuvieron Contigo desde cero Que trabajaron Contigo desde cero Que tú pudieras Estar No bajo un contrato Tú pudieras estar Con la reina Isabela O con la reina Isabel Y tú sabes Que a esa persona Tú le debes Lealtad Tú sabes Que a esa persona Tú le debes Un agradecimiento Es lo que yo pienso Porque yo no puedo Pretender Que a las personas Que empezaron Conmigo Desde cero Pues yo le dé La espalda Ahora Que personas Que empezaron Conmigo No estén Haciendo un buen Trabajo O no estén Haciendo el trabajo Suficiente Para apoyarse Y eso es otra cosa Pero a ti Te digo directamente Que tú debes Analizarte Y pensar Quienes empezaron Contigo Quienes están Contigo Quienes son Tus verdaderos Panas Quienes son Tus verdaderos Amigos Quienes estuvieron Contigo En el proceso Duro Y no estoy Hablando De este proceso Que tú pasaste Anteriormente Con respecto A tu casa Sino Cosas Que tú no Tenías Antes Que En base A tus amigos Y a tus amistades Pues lograste Conseguirlas Y pues Hoy en día Tienes una posición Estable Firme Gracias a Dios Y a tus esfuerzos Pues Que eso no te sirva De tropiezo Que no te sirva Para tu vanagloriarte O para tu entender Que tú eres El mejor de la bolita del mundo Y olvidarte De lo que te dieron la mano Ojo Ojo Vuelvo y repito Hay personas Que si te utilizaron Y yo soy testigo de eso Pero mi niño También hay personas Que te dieron la mano Que te dijeron Eso se mueve así Eso se trabaja así Y tú con esas personas No puedes roncar A esas personas Tú tienes que hacerle Su tiempo obligado Ese es el primer punto Que quería tocar Y ese punto se apartó Atención pantera De produce El productor De lo pobre Como él decía Ese es el punto Que quería tocar de pantera Las personas Que estuvieron contigo Desde cero Hasta el sol de hoy Tienes que hacerle su tiempo O sea Tú tienes que decirle La cosa como son Por encima de quien sea Porque lealtad Es lealtad Mi hermano O sea La gente que estuvieron Contigo desde cero No pueden No pueden comerse Un poco del bizcocho Que tú estás haciendo O sea Es lo que yo pienso Ahora Lo que te utilizaron Lo que te utilizaron Macaron ajo Sin dientes Lamentablemente Pero Ojo Con lo que te dieron la mano El próximo punto Es lo siguiente Yo he considerado Por encima de todo De todo lo que he visto De lo que se ha ido trabajando De que aquí en Baní Hay un movimiento urbano Desde ya Aquí en Baní Hay un movimiento urbano Lo que pasa Es que hay urbanos Que tienen que ponerse la pila Para estar en el movimiento Repito Hay un movimiento urbano Usted es lo que tiene Que ponerse la pila Como artista Para estar dentro del movimiento Y como dije anteriormente En un análisis Que yo había hecho Hay artistas Que simplemente Se enfocan En hacer canciones Para subirla a YouTube Hay más plataformas digitales Que usted puede subir Sus canciones Ya usted como artista Tiene que ir Tiene que ir organizándose En sus plataformas digitales Spotify Google Play iTunes Amazon Distro Y esas cosas Usted tiene que ir Educándose Musicalmente Nada más no agarrar Un junte Hacer un junte Y subirlo a YouTube Y es que rompimos No Ya usted tiene que ir Educándose musicalmente Porque usted Es una persona Que va a ir creciendo Dentro de lo que usted hace Y eso es obvio Usted tiene que trabajar Ya usted tiene que dejar Esa loquera De que está montándose Un tema por montarse O sea Usted tiene que buscar Un beneficio Usted tiene que buscar Una rentabilidad En lo que usted se va a montar Porque usted no va a hacer Música Por hacer música Nada más Usted tiene que salir De su zona de confort Y hacer música Para que la gente Consuma su música Y no pensar Nada más Nada más En Bani Pensar A nivel nacional A nivel internacional Hay muchas plazas Señores Nada más No es República Dominicana Que el que se pegó En República Dominicana Se pegó bien Pues perfecto Eso es normal Pero aquí en Bani Hay personas Que están haciendo música Fuera de Bani Para sonar fuera de Bani Para consumir Fuera de Bani Y la mayoría De los artistas Lamentablemente Aquí Están trabajando Para quedarse en Bani Siempre van a decir Que yo estoy A favor del lirical Que yo estoy a favor De que se yo quien Pero señores Una de las personas Que más trabaja Por el movimiento urbano Es lirical Yo siempre se la voy a dar Aunque no quillemos Y pase esto Siempre se la voy a dar ¿Por qué se la voy a dar? Porque es uno de los que más Trabaja en el movimiento urbano Bani Lejos Es el único Que ha tomado mi consejo Cuando yo dije en aquel tiempo Que los artistas urbanos Bani Lejos Deberían de hacer featuring Con personas reconocidas Del país Tienen que hacer Featuring Ya Invertir con personas Que han hecho Featuring Que ya tienen su nombre Por ejemplo Mira Moisés Varias Hace un featuring Con el mega Que le sonó muchísimo ¿Por qué le sonó muchísimo? Sonó Y en el día de hoy A esa persona Se le conocen Como Moisés Varias Porque hizo un featuring Con el mega Y es así El mismo lirical Ya hizo un featuring Con quien Con el fecho Que está en la palestra Viene un featuring Durísimo por ahí Con un artista Que luego más adelante Se le va a revelar Quién es Porque por el momento Se está trabajando Y viene más adelante Con respecto A los productores Que es otro tema Que quiero tocar A los productores Señores Sea quien sea Se llenen O no se llenen Señores Empiecen a trabajar Ya de una manera Organizada Trabajen de una manera Organizada Contrato Abogado Beneficios O sea Por ciento Un cincuenta Un setenta Un treinta Lo que sea Pero trabaja ya Por beneficio No eso Ya eso es De que dame tanto Y no Ya eso no se trabaja Así señores Dios tiene que ir Educándose Musicalmente Porque ya las cosas Van a ir cambiando Y me enteré De que Empre El productor Empre de producer El empresario Que uno de los productores Que Que actualmente Está vigente aquí En Baní Creo que es El único que está Por ahora Aunque haya más Productores Lamentablemente Pues me prohibieron Hablar de ellos Y pues Se le va a dar el gusto No voy a hablar de ellos Pero por el momento Creo que es el único Productor Que está Trabajando a nivel De contratos Y de porcientos Es Empre Independientemente De Felipe Kelly Felipe 808 Que es uno de los Beatmakers Más reconocidos Que tiene aquí Peravia Que es una persona Que tiene mucha calidad De lo que hace Creo que ellos dos Son las únicas personas Que están trabajando Organizadamente Educativamente En cuanto a música Y me he enterado De que Empre Tiene personas No gratas O sea Que vayan con abogado No vayan con abogado Sea lo que sea No Son gratas En el estudio De Empre Eso es lo que yo Escuché No sé si es cierto No sé si es cierto Personas no gratas En el estudio De Empre Que no van a grabar Vayan con quien vayan Paguen lo que le paguen Simplemente Empre no lo va a recibir En su estudio Porque son personas No gratas Dentro de su estudio Dentro de su espacio De trabajo ¿A qué se debe esto? Yo no sé No sé Pero Eh Son sus medidas Son sus decisiones Y hay que respetárselas Eh Yo creo que Empre debería De revisar Esa Esa decisión Que ha tomado Pero es su decisión Personas no gratas Dentro de su estudio Que no van a grabar Vayan con quien vayan Hagan el contrato Que hagan Simplemente No lo va a recibir Y todo se quedó ahí Que él reveló El nombre más adelante Y eso es un asunto De No puedo revelar Quienes son Pero si sabemos Tenemos Algunas Algunos conocimientos De que De que pensamos De que pueden ser Esas personas En cuanto a Directores de video Productores de video Eh Gizimedia Eh Cosifilms Y Y esas personas Pues Tengo que decirle Que Organizarse Señores Organizarse En el sentido De que Hay que hacer Una plaza Eh Ya de niveles Tenemos productores Señores musicales Muy duro Tenemos Eh Productores de video Muy duro Eh Gizimedia Señores Está En una En un estándar Señores Muy bueno Muy positivo Esperemos que Esas personas Que ese equipo De trabajo Aproveche Esa posición Ese Ese Auge Que tienen Y le saquen El mayor provecho Yo creo que aquí Está Eh El equipo Necesario Para Ya Confirmar Desde ya De que Hay un movimiento Vanilejo Urbano En Vaní Hay un movimiento Urbano Vanilejo En Vaní Señores Hay artistas Hay talento Hay Que más Hay muchos artistas Que tienen su nombre Está David Crazy Hay muchos artistas Están estos muchachos Que están subiendo Ahora Que están haciendo Su diligencia Real De Caldera El Combo RD Están trabajando O sea Hay un movimiento Vanilejo Que hay Es que poner Las cosas claras Organizarse Educarse Musicalmente Porque al final Eso es lo que va a rentar Señores Las redes sociales Están acaparazando Todo Están abarcando Todo Edúquese Para que no ponga huevo Suscríbase Dele like Comente Comparte Activa la campanita Juan Muñoz Oficial TV Activa la campanita Y ya le dije Síganos en Instagram Como Juan Muñoz Oficial TV Ahí estamos Ya usted sabe On Fire Señores El creador del juego Se retira del aire Y será Hasta un próximo análisis Bendiciones Y estén al tanto Señores De las video reacciones Análisis Entrevistas Bromas Y de todo Un poco Señores El creador Hablamos ahorita Juan Muñoz El de la entrevista Juan Muñoz El de la entrevista Oficial TV Número El de la entrevista proste Chau El de la entrevista